La parroquia Huangaje se encuentra ubicada al oeste de la cabecera cantonal de Pujilí en la parte central de la provincia de Cotopaxi y pertenece a la misma. Está conformada por 31 comunidades. Por su ubicación geográfica, la parroquia presenta temperaturas promedios que oscilan de 9.5 grados centígrados en la zona alta y 17 grados centígrados en la zona baja. Además, dentro de la zona posee insuficientes recursos hídricos para solventar las necesidades que requieren los habitantes de la parroquia. Pero con el apoyo de la Fundación Suizaid, tres comunidades como Tigua Rumichaca, Candela Faso y Tingo Pucará lograron obtener el líquido vital apto para consumo humano las 24 horas del día. Han brindado con tanques, con ranca ecológicas y también han trabajado con todos los demás materiales, todos, lo que también contraparte también aportamos nosotros. Hasta por el momento estamos bien, como nosotros mismos hemos organizado, nosotros como directivos y compañeros aguateros que tenemos, hasta con el proyecto de Suizaid, hasta el momento estamos bien, compañeros. Gracias compañeros Suizaid, ellos también, si están hasta el momento, ayudan a recuperar, porque algunas partes no han tenido oso doméstico para comer, y ellos también han ayudado, que donde quede agua sacada, ha dado a cada una de las casas, han dejado haciéndonos lavanderías, todo. Ahora los habitantes hablan sobre la problemática de la zona en torno al abastecimiento y gestión del agua. Porque no tenemos agua y se ha migrado bastante gente, no están en las comunidades. Es una alta que viven cerca del Páramo, han vivido bastante en Bajío, por rescasos de agua ya no están viviendo aquí, todo se ha migrado. Sin agua no podemos beber, es que ahora estamos ya queriendo trabajar en riego, teniendo riego suficientemente estaríamos sembrando así. Ahora sin agua no podemos ni sembrar, sembrarse, sembramos, pero así ni siquiera no se produce mucho. Lo que falta es aquí de repente alguna institución que venga a ayudar con el regadillo, porque somos poquitos, no hemos podido, sí hemos estado luchando, pero no hemos podido con eso. El agua vista desde el cielo no pertenece a nadie, sino a todo lo que vive. Por lo tanto, defender el agua es defender la vida de todos y todas. Nosotros como Candela Fácil sí hemos colorado aquí agua. Durante no es que en coloramos ni 15 días, a veces pasando un día, pasando dos días hemos estado colorando. Para que sea de la mejor agua, de la mejor manera que sea sano aquí en la comunidad de los niños o niñas, todo lo que nos sean, para poder enfermar. La importancia es para nosotros cuidar, cuidar cuencas hídricas y cuidar donde hay daño, hacer cloración y como aguatero ver en casa en casa, donde hay daño y no haya en ningún lado alguna fuga. Y en la comunidad, bueno, todos los de parte del consumo humano tenemos todo con llave, con medidoras, todo que no es, ninguna familia casi no tiene sin agua, sino todos tenemos medidoras con llave instaladas. Para lograr una verdadera gestión comunitaria del agua, deben estar involucradas las familias y sus directivos, el operador del agua, las juntas de agua vigentes y que todos cumplan responsablemente con su rol. Entonces nosotros hemos hecho una asamblea, hemos reunido, a través de la asamblea general hemos sacado una resolución y aquí solo tarifa, cobramos un dólar. Ese un dólarito nosotros siempre manejamos, ponemos en el fondo y ese dólarito a veces ya para pagar el aguatero pagamos 120 dólares al año. En todo, igual a veces vienen nuevos usuarios, entonces eso igual nosotros, esa platita cogemos y así aguardamos en el fondo con ella, estamos manejando compañeros. Había dirigentes de junta al ministrativo de agua potable, entonces había un poquito mal administrativo, entonces ahora la comunidad como usuarios han organizado, han hecho una resolución que administra a través del presidente de la comuna. El agua es un derecho humano y significa que es una necesidad básica para nuestra vida y es nuestro compromiso mantener el agua desde las vertientes, el sistema, la organización hasta nuestra llave en casa. En la comunidad, bueno, todos los de parte del consumo de agua no tenemos todo con llave, con medidores, todo que no es, ninguna familia casi no tiene sin agua, sino todos tenemos medidores con llave instalados todos. Tal vez que la conquisita que lava del misón, unos cuatro personitas me faltan, nada más, los demás que hace mayor parte hemos tenido misón, todo lo demás. Legalización está en medio trámite porque aún no tenemos legalización, para que no me enter, entonces al momento ya sacamos legalización, ahí sí vamos a, definitivamente ya vamos a dejar bien organizado. Por otro lado, es necesario que todos los usuarios y usuarias participen activamente en las mingas de limpieza de la captación, conducción principal y otras obras para hacer un buen mantenimiento del sistema de agua de consumo. Hacemos todo con las comunidades, así mismo organizando, hemos trabajado en grupos de mujeres, con las comunidades, así mismo para traer agua. Todos se han ponido mano, como mano de obra, decimos, sí, hemos trabajado todos conjuntamente con las comunidades, con grupos de mujeres, no hemos quedado, no he dejado, solo como precedente, no, solo no puede hacer nada, ¿no? Hemos dado la mano, así, compañeros migrantes, así mismo vienen a reuniones, a las comunidades, y así, así, que hay mingas, sí, sí vienen, ¿no? Sí, trabajan juntamente, hemos trabajado. Cuidar el agua es una responsabilidad para la organización comunitaria, para evitar que se sequen las vertientes, que los animales o cultivos contaminen el terreno donde está nuestra captación. En un momento nosotros como dirigentes hemos estado diciendo a los compañeros que no afectan de esta comunidad, sino que de otro lado que vienen a veces, vienen los borregos, vienen los ganados, así que, pero nosotros hemos estado alambrando y sembrando las plantitas nativos, nativos, con eso estamos manteniendo, compañero. Entonces, animal ha sido malo para colchón de agua, entonces, animales que pesan, acaban la agua, le seca, entonces, como, como un año ya he ido trabajando, entonces, yo me he hecho retirar los animales y mi cuidado, donde es la cuenca hídrica, entonces, ahora, hace 15 días, vinieron los ingenieros de Soisaí para ver, para el regadío, a ver qué tal hay agua, entonces, no había un vertiente, entonces, nosotros que subimos al páramo, ya, ya, ya recuperado un vertiente. Gracias. 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 Gracias.